Convicción de matar al arco, no marido para la convicción. ¡Vamos, Reco, Reco! ¡Meta! 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 ¡Un deporte y los retos de ataque! ¡Meta! Peleando y metiendo ¡Vamos, Reco, Leta! Acá viene Reco Enganche y gran meta Peleando y metiendo ¡Vamos, Reco, Leta! Yo quiero que la hinchada no pare de cantar A todas las jugadas vamos a alentar Con estos jugadores vamos a la final Dale Reco, la vuelta vamos a dar Yo quiero que la hinchada no pare de cantar A todas las jugadas vamos a alentar Con estos jugadores vamos a la final Dale Reco, la vuelta vamos a dar Enganche y gran meta Peleando y metiendo ¡Vamos, Reco, Leta! Te metiste de azul Sabes a lo que va Los colores y el escudo Te alientan a ganar Es una elección Es una pasión En la cancha de barro Nació el gladiador La hinchada te canta Alienta a esta banda Hoy cambia la historia Que damos la gloria Vamos, vamos, Reco, juegue con pasión Que esta banda loca se merece un gol Nuestra camiseta tiene corazón Levanten las copas, usted es el campeón Vamos, vamos, Reco, juegue con pasión Que esta banda loca se merece un gol Nuestra camiseta tiene corazón Levanten las copas, usted es el campeón Acá viene Reco Enganche y gran meta Peleando y metiendo ¡Vamos, Reco, Leta! ¡Vamos, Reco, Leta! ¡Vamos, Reco, Leta!